Paz y bien queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy jueves 24 de junio nos preparamos para nuestra oración. Y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario usa las palabras. Este es un mensaje que nuestro Padre San Francisco nos lo enseña, y que también nos ayuda a nosotros en este día que ya está por culminar, rezar por todas las personas que hacen ese servicio en la Iglesia, por el Papa, por los Obispos, los Sacerdotes, por las Religiosas, y también por todos los laicos consagrados, que son comprometidos a llevar siempre el Reino de Dios, el mensaje a todas las personas que lo necesitan. Para que el Señor nos siga dando esa fuerza, esos ánimos de tener ese olor a oveja. También para que nuestra Madre, la Virgen María, nos siga acobijando con su santo manto, y nos proteja en distintas circunstancias y dificultades de la vida en que pasamos. Y decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Amén.